Casi un café caliente Es que no hay mejor manera de empezar el día con café caliente Feliz miércoles y bienvenidos y el día de hoy hablaremos sobre el Día Mundial del Derecho al Nacimiento No se puede perder en este día, solo para caballeros, la paleta de colores para este invierno ¿Cómo vestirse? Solo aquí en Café Caliente Un besito querido cafezoso y hoy en Todas Somos Guapas Vamos a tener un invitado espectacular que nos va a hablar sobre el aumento de ceros Y saben lo que pasó Que después se sacudió Buenos días, mis queridos cafezosos Hoy en nuestro segmento de manualidades les vamos a enseñar cómo hacer una botella sensorial para los bebés Muchas cosas se vienen el día de hoy, pero yo quiero que mis chicos se me vengan para acá, por favor Para que me comenten cómo amanecieron el día de hoy, chicos guapos, por favor, por acá, por acá ¿Cómo amanecieron? Buenos días Buenos días, mi gente preciosa ¿Cómo están? Eduardo también tiene que venir aquí con nosotros Un beso para Eduardo porque él nunca está Qué activado andas hoy, Eduardo ¿Cómo estuvo tu día martes? ¿Activo? ¿Preparado? Bastante bien, sí, fíjate que sí, bastante activo, la verdad, tuvimos una reunión muy provechosa el día de ayer Sí, también tuvimos una muy bonita tarde, espero también que toda la semana la podamos aprovechar al máximo Y también espero que ustedes en casita tengan una muy linda semana, ya estamos a la mitad, así que una buena actitud también para llegar un poquito al final Yo sé que es un poquito cansado, pero lo importante es la actitud ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, contentos porque es mitad de semana, miércoles y sobre todo compartir cada mañana con ustedes un poquito de nuestra alegría y un poquito de nuestro no, un poquito de todo lo que le traemos día con día Un beso para todos mis compañeros, los quiero ¿Y por qué me das la espalda a mí? Lo siento Eduardo, vaya, aquí ven, ponete ahí Y a mí me dijeron que Wally y el chef son expertos bailando punta Ay, ¿qué es esto? A mí me dijeron que el día de hoy la cocina la va a ser raití No, 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 no ¿Qué es lo raití? No va a creer, usted quiere que asuste a las tapetas Yo mejor me quedo, yo mejor me quedo, miren, escuchando todo eso porque capaz y me echan un clavo que yo no voy a comer Gracias por estar con nosotros este miércoles mi gente hermosa Ya saben que hoy les traemos un excelente contenido Y espero que se hayan levantado con todas las felicidades del mundo así como nosotros Para darles todo el amor del mundo y todas las buenas vibras que obviamente a estas alturas de la semana necesitamos todos Así que no se pueden mover el día de hoy, todo buenísimo, mucho amor para ustedes mi gente preciosa Chicas, pero miren, como en la mañana tenemos que comenzar activos pues vamos a comenzar hoy con los chismesitos ¿Por qué no? Pero por eso vamos a ver qué chismes les traje en esta mañana de miércoles Así es, miércoles miércoles de termómetro, llame a la comadre, le cuento Alejandro Sanz habla de su depresión en pleno concierto El cantante español Alejandro Sanz rompe el silencio de la depresión que atraviesa frente a todos sus fanáticos en pleno concierto Fue durante su concierto en Manplona, España el pasado domingo 4 de junio Cuando decidió parar un momento entre canciones y conectar con el público como lo había prometido Creo que está todo dicho, mientras más ruido, más música Gracias del fondo del agujero de mi pecho, gracias de todo corazón Dijo el artista de 54 años a todos sus fans quienes lo ovacionaron con cantos de ¡Olé, olé, olé! Además, aprovechó para aclarar que su mensaje, el cual preocupó a muchos en redes sociales No tiene nada que ver con nada en particular Tan solo que escribió porque era lo que sentía en ese momento Gracias del fondo del agujero de mi pecho, gracias de todo corazón La cantante Césia Sanz es homenajeada por su trayectoria musical El Senado de México otorgó reconocimiento a la hondureña Césia por su trayectoria musical Dentro y fuera de México Fue el senador Israel Zamora el encargado de entregar el reconocimiento al artista hondureña Que reside en México ¡Ay, ay, ay! Se prende el termómetro porque Nurka reveló que el sol de México no le gusta A mí no me gusta él, me gustan sus canciones, su voz extraordinaria Pero igual puedo comprarla donde quiera, dijo la actriz cubana Su repusión al cantante explicó No tiene nada que ver con el talento musical, sino con su historia con las mujeres Y por la relación que tiene con sus hijos Ni me convence él nada, sobre todo desde saber que feo que ha sido con tantas mujeres en la vida Y con sus hijos, que es mal padre Entonces no, él a mí no me mueve No le creo nada Él no es un hombre que a mí me produzca absolutamente nada Dijo Nurka Marcos Hasta aquí el termómetro se está prendiendo Chicos, ¿qué tienen que decir? Es que no podía faltar Miren, solo me cambié de set Pero el grito no puede faltar Chicos, estos chismes están candentes Están candentes Primero que todo, vamos a comenzar con uno que ya habíamos tocado Que es el de Alejandro Sanz De su salud mental y su depresión Pues como vieron en los titulares Él dio como una reflexión Habló sobre todo de la depresión que está pasando, chicos Y esto es bueno, fíjate Por una cierta parte es bueno Porque él se está abriendo a todas las ayudas que le están dando todos sus fans Y las personas que lo quieren, también vi en sus redes sociales Que él está posteando como las cartitas Y los detalles que le están mandando sus fans Y por una parte está muy bien para que él y su mente se despejen Qué bonito Fíjate que te voy a comentar algo muy personal Yo también he pasado por estos episodios y procesos de depresión Que también busqué ayuda y estoy obviamente con mis médicos Y hubo una ocasión que yo de manera también como para desahogarme Hice historias en Instagram Hablando sobre un momento que yo estaba en crisis Y una persona, un familiar, un primo cercano me dijo Ale, yo no hubiera hecho eso jamás, nunca con un problema personal Yo le comenté y le expresé ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo necesitaba una, desahogarme de alguna manera Y dos, dar a entender que muchas personas también pueden estar pasando por lo mismo Y ustedes no se dan cuenta Yo en ese momento, aunque yo no tengo gran cantidad de seguidores Me di cuenta que muchas personas me escribieron y me dieron las gracias Y me dijeron, gracias Ale por compartir lo que estás pasando Porque yo estoy pasando lo mismo y no sé cómo decirlo No sé cómo expresarlo Y hubo un momento, te voy a decir, que me tomé la tarea de buscar y pedir contactos De psicólogos, psiquiatras o cualquier tipo de médicos Y me di la tarea, como les comenté, de compartirlos en mis redes sociales Ajá Para que las personas pudieran abocarse y pedir ayuda Lo hizo bien, igual que Alejandro Sanz Pues pudo decirlo enfrente del público El desahogo Creo que la gente conectó más Conecta más con ellos porque está abriéndose, le está dando esa confianza Y creo que uno entra más en el papel como fan Verlo ahí a él de una manera tan sensible y poder conectar Exacto, ya te abrís, como decir vos misma Ya te abrís como fans y ya ves la realidad Hay unas personas que sí llegan a una conciencia y dicen Ok, no hay que atacarlo, si en algún momento la han atacado No hay que tirarle varios comentarios Porque yo te voy a decir una cosa La salud mental, la depresión y la ansiedad son tan fuertes Que posiblemente Alejandro Sanz esté cantando Sí A voz abierta, esté feliz Pero al día siguiente toma la decisión de acabar con su vida Exacto Entonces algo muy complicado y la verdad que un chequito para él Y muchas fuerzas porque lo está tomando de una forma muy buena, muy positiva Y esperemos que lo tome y que lo siga así Para que todas las personas lo apoyen y que lo quieran y que le den apapachos Y solo él y Dios sabrán la depresión por la que están pasando realmente Yo aplaudo su acción realmente porque no es fácil No Y realmente se está mostrando de una manera, en su forma más vulnerable como ser humano Y realmente cuando vos te abrís de esa forma Poder dar a la posibilidad de que otras personas te ataquen Pero él realmente dice, ok, soy una persona que muchas personas crean que soy inalcanzable Que la fama, no, él es una persona real Él pasa por problemas como nosotros Tiene sentimientos Así es, o sea, no solamente porque sea pública tu vida O porque vos puedes poner lo que sientes en tus redes sociales No por eso, le da la potencia a los fans o a todas las personas De comentar y hacer cosas negativas hacia el otro Porque usted no sabe en qué momento de su vida está pasando Posiblemente su depresión sea muy fuerte, su ansiedad sea muy fuerte Entonces siempre tenemos que tener cuidado en las redes sociales Perdón, de lo que nosotros ponemos y de lo que nosotros comentamos y hacemos Sonrisas vemos, depresiones no sabemos Pasando, así es, pasando de este tema muy importante que esperemos que dé continuidad Y lo sigamos tocando aquí en Café Caliente Así es Por otra parte, también hay que dar lo positivo de aquí de los hondureños Como no, yo soy fan de que si un hondureño hace algo, hay que apoyarlo Y en esta ocasión, nuevamente, Cecia San se ganó un reconocimiento Y esto fue parte de las autoridades del Senado de México Por su trayectoria musical dentro y fuera de México Ustedes saben que ella fue ganadora de un concurso de canto Y pues, enhorabuena, la verdad que es Muy bien por ella Muy bien por ella, porque yo le puedo decir Aquí en Honduras, Cecia es tan criticada Tan criticada Y le voy a decir una cosa también Cuando bajan un concierto Dicen, espero que Cecia no abra el concierto Entonces, aquí como hondureños también tenemos que apoyar Ya sea que cante bien o que no cante bien Pero tenemos que apoyar lo mismo O sea, es artista Como artista, siempre he dicho y siempre he mencionado He escuchado esos comentarios Y la verdad, eso es bien difícil Nadie es profeta en su propia tierra, por desgracia Así es Si ocho, nueve millones de hondureños que somos Seis que tienen redes sociales Pudieran apoyar a cada artista Creanlo que cada artista fuera una bomba Seríamos potencia Cada modelo, cada emprendedor, cada negocio Eso es en general Nosotros apoyamos Fíjate que algo que hay que resaltar Del pueblo mexicano Es que ellos son muy empoderados Y son muy orgullosos de todo lo que tienen Ellos, vos le puedes alegar No, es que en Honduras hay esto mejor que usted No Lo de lo mexicano siempre El mexicano siempre va a pelear por lo suyo Y siempre le va a dar todo el apoyo al mundo El taco Cosa que en Honduras Falta No sé por qué existe ese problema De tan poco apoyo Y cuando esta chica Que ha resaltado Porque hay talento Y le sobra talento Porque ha resaltado de una manera Que, oíme Está en medios internacionales Y es atacada de una manera Y le voy a decir Chicos No solamente También hay que aclarar algo Ya para culminar con este tema Hay que resaltar Que no solamente ella Estuvo en este programa Sino que también hubieron dos más Y que también hay que darle el realce Que ellas dos se merecen Porque la verdad Las tres cantan muy bien Excelentes competidoras Y que la verdad Que a todas por igual Deberían de darle un premio Bueno, ella fue la que ganó Y la mayoría de mexicanos la conocen Y pues son cosas Yo sigo a Angie Y también he visto La trayectoria de Katherine ¿Verdad? Que fueron las dos participantes anteriores Y yo sigo y veo Cuando Angie Flores Saca sus nuevas canciones también Lastimosamente No hay gente que de repente Le dé el empuje Porque Angie es una chica también Hiper mega talentosa Y era de las favoritas Para ganar también en la temporada anterior Y para ya terminar estos chismecitos Porque ya el chef me está diciendo ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque yo no Yo no quiero Mira, New York Amarco Dice que el sol de México No le parece guapo, chicos Y a mí la pago Dice que Dice que Él apoya A la ex de Luis Miguel Ajá Porque dice ella Que es el cucaracho mayor Por todas las cosas que le ha hecho Ay, ay, ay A la serie Arámbula Entonces que a ella No le parece guapo Mira, una polémica De Ñurca Caer en la boca de Ñurca No lo caiga Le gustan las canciones Pero él no Le gusta Le gusta la polémica, chicos Le gusta todo Pero mira Yo quiero saber, chicos La opinión de Eduardo Eduardo ¿Vos qué opinás? ¿Te gustaría caer por lo menos en la boca? Ñurca ¿Qué opinas del chef? La comida de Eduardo es fea No, o él O él es feo ¿Qué decir por Eduardo? Me moriría de la risa ¿Bailas o no bailas? Me moriría de la risa La verdad, chicos Pero con estos chismesitos Terminamos Pero nos quedamos con Eduardo Para ver qué nos tiene Y que me diga ¿Te gustaría caer en la boca De Ñurca Marcos? ¿Sí o no? ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno Que a veces ya estamos listos en la cocina Y vamos a tener el segmento de remedio casero Trenme que esto me trae bastantes recuerdos Porque cuando estaba leyendo Todas las indicaciones Que esta mezcla nos beneficia Me trajo un recuerdo bien bonito Cuando estaba bien pequeño Estaba bien enfermo Y la mamá de un compañero de la escuela Le dijo Dele cebolla con miel, señora Ya va a ver que se va a mejorar Y yo no pude evitar pensar Que haz con la combinación Suena feo Suena, no Realmente suena raro Raro, sí Me parece algo bien peculiar Hace un par de años Estuve trabajando en una investigación Para un libro De recetas Que son descendientes De las personas Que vienen de África Los afrodescendientes Aquí en nuestro continente En América Y una de todas estas recetas De Nicaragua Me da mucha la atención Y es que ellos en un postre Utilizan cebolla caramelizada Y la verdad Suena un poco raro Pero tiene mucha lógica Porque al final La cebolla morada Tiene una alta cantidad De azúcares naturales Y una vez caramelizada Tiene un sabor Completamente diferente Es por esto que Vemos ahora también Que hacen mermeladas Incluso de cebolla Y salsas Incluso que Se utilizan en elementos Tanto salados como dulces Así que es algo bien interesante Y también no es nada Descabellado Mezclar esta Dígame vos No, que también Hay gente que Lo siente dulce Se la come Tal cual Comience una manzana Hay una película También que me gusta mucho No sé si la voz La vi alguna vez Que se llama Hoyos Ah, sí Que en la parte final De la película Los niños sobreviven Comiendo cebolla dulce Correcto Entonces la cebolla Tiene muchos beneficios La verdad Es un alimento Muy bonito Podemos hacer muchas cosas Con él Y algo que nos va a solucionar Muchos problemas Es que tiene Muchos flavonoides Esos son componentes Químicos Que nos ayudan En nuestro sistema Pero otro elemento También que tiene Muy buenos flavonoides Y también que se presta Para hacer un medio Muy generoso Ya que no solo Nos ayuda Que se diluya Esta mezcla Sino también Que se pueda Agarrar un beneficio Por darles un ejemplo Nosotros podemos Hacer un caldo Vamos a echar los huesos Y vamos a echar agua Pero imagínense Si ya tenemos Un caldo de vegetales Previo Y le agregamos Este caldo de vegetales A esos huesos Y hacemos de esta base Este la base De la receta Vamos a tener Un mejor resultado final Porque le estamos Arando sabor Con el caldo de vegetales Y sabor con los huesos De pollo Pero transformando Esta lógica Aquí ya tenemos La miel Que la miel También se sabe Nos ayuda Nos ayuda Bastante Con el tema De nuestras vías respiratorias Que nos le han dado Un poquito De miel Con limón Para mejorar Su garganta Y esto nos ayuda También Hay muchas personas Que la consumen También por reflujo Por temas De malestar En la garganta Y esto nos beneficia Entonces imagínense Vamos a estar combinando Ambas El día de hoy Y voy a aprovechar También para que Hablemos de cortes Porque la receta Realmente No vamos a cocinar nada Si les voy a dar Una alternativa De esta receta Que me dio mucho La atención Cuando estaba investigando Hay una versión alterna Aquí hice cortes En toda la parte superior Ahí la cebolla Tiene unas líneas Que prácticamente Nos pide O nos dice Cómo quiere Que la cortemos Luego ya una vez Tenemos este corte La vamos a girar Vamos a colocar Nuestra palma Con nuestros dedos Extendidos Muy importante Que no hagamos esto Vamos a hacer esto Y vamos a introducir El cuchillo Con mucho cuidado Dos veces No vamos a tocar La parte media Vamos a tocar Prácticamente Vamos a dividir Lo mentalmente En tres partes Y ya con eso Vamos a apretarla Nuevamente Como haciendo Una garrita Siempre los dedos Midiendo Donde va a pasar El cuchillo Y vamos a comenzar A cortar Y ahí vamos a tener El corte del dado Este corte Nos beneficia mucho Para esta elaboración No tanto El corte juliana Y es porque A diferencia Del corte juliana Aquí tenemos Los cuatro Bueno Los seis lados De cada dadito Expuesto Entonces esto va a hacer Que por todos lados Vaya a sacar Todos esos beneficios Que tiene Eso también es Bien crucial Cuando se están Haciendo otro tipo De recetas Porque hay más Área de exposición Hay más área De contacto Entonces esto nos ayuda A que sea una mejor Mezcla A esto Le vamos a agregar El jugo de un limón Aquí tengo Una mezcla Para una persona Eso lo pueden dejar En un recipiente Y aquí viene Algo bien curioso Así como encontré Recetas que llevan Limón Así encontré Recetas que solo son Estas dos mezclas Y es algo bien interesante Porque va a pasar Una reacción Yo esa reacción Ya la había observado Cuando mezclamos Ajo con miel Esto se utiliza Bastante en la comida Italiana Y vemos que El ajo Hace líquida La miel De la misma forma Va a pasar Con la cebolla Y es que los jugos Que ya traen Estos vegetales Se van a mezclar Con la miel Y van a diluirla Van a ver Que va a tener Una textura Más líquida Así que va a ser Mucho más fácil Servirla en una cuchara Y dársela A la persona Que está enferma El jugo de limón Estaba leyendo Que aparte de hacer Más gentil El sabor a nuestro paladar Le va a agregar Antioxidantes Y también le va a agregar Esa vitamina C Que siempre es bienvenida A la hora de estar enfermo O si queremos También siempre Tener nuestras defensas altas Incluso había uno Que decía Que Experiencia personal De la persona Que compartía la receta Que él siempre mantenía Un recipiente grande Con esta mezcla Y él todas las mañanas Se tomaba una cucharada Y eso lo ha mantenido sano Por seis años Así que así como ustedes Pueden ver Puede ser incluso Una costumbre Que ustedes hagan El otro consejo Que había leído Que pude ver En esta receta Que investigué Era que había versiones Que hervían la cebolla Pero aquí le voy a compartir algo Aquí incluso tengo el agua Herviendo para hacer La demostración Pero aquí va a pasar algo Y es que La cebolla morada Más en específico Nos va a dar una guía visual De lo que va a pasar Aquí voy a cortar rapidito Esta otra mitad Para que ustedes puedan ver Y es que La otra receta decía Que había que cocinarla Quince minutos En el agua Pero van a observar algo Cuando agregue la cebolla Y es que Incluso el color de la cebolla Se va a comenzar A desprender en el agua Y vamos a ver Que la va a comenzar A teñir Y la cebolla en sí Va a perder Ese color Esa intensidad Esto también A mí Haciendo un análisis Ya luego de tener Cierta experiencia Este Me da la curiosidad De cuántos beneficios Se van a perder En la cocción Les recuerdo que Si la cocción Es una herramienta Que utilizamos en la cocina Para llegar a una finalidad Pero también puede estropear Ciertos elementos Algo que siempre Me llamó la atención Es porque El aceite de coco Que encontramos Dentro de nuestro país Es mucho más económico Al aceite de coco Que encontramos De marcas externas De marcas que traen De fuera del país Y es algo bien curioso Y es que Acá en la costa Por ejemplo De las cosas que he visto No puedo decir Que es una generalidad Cocinan Hacen la leche de coco Y luego la cocinan Por muchas horas Hasta que se reduce Todo el líquido Y solo queda el aceite Y de ahí lo hacen Pero que pasa Todo este tiempo En el que se estuvo Cocinando Esta mezcla Perdió muchas características Perdió muchos beneficios Que esta tiene para nosotros Y es por esto Que a comparación A otros elementos Que hacen este proceso En unas máquinas Que lo hacen helado Ayuda a tener Todos estos beneficios intactos Así que La misma lógica Para mi aplica Dentro de este proceso Así que yo no recomendaría Hacerlo Porque Dentro de la mezcla Con el agua hirviendo Vamos a perder Un montón de cualidades De beneficios Que ya están Adentro de la soya Así que En lo personal Yo le recomendaría Mil veces Hacerla de esta forma Cruda Solo mezclando La miel La cebolla Y un juguito De limón Así que si tienen Algún chiquitín Ahorita que estamos En una época Con bastante lluvia Con clima un poco helado Con estos cambios drásticos También en el mismo día Esto créanme Que les va a solucionar Si tienen algún chiquitín En casa Que a veces son Los más susceptibles Para estas épocas Créanme que Haciendo esta mezcla Se lo pasa por un pasconcito Para que no sienta La cebolla Porque eso puede ser Algo que no le invite a él Le va a beneficiar bastante Y créanme que no va a sentir Que está consumiendo cebolla Va a ser Díganle que es una medicina Y va a sentir el sabor dulcito De la miel Y no va a haber ningún problema Así que Señora Ahí tenemos El remedio casero Del día de hoy Una mezcla Bien sencilla De miel Y cebolla Que muchas veces Ahí siempre la tenemos En nuestra En nuestra La cena Y que miren Es un remedio casero Infalible Que muchas abuelitas Todavía lo siguen utilizando Y que tienen mucha fama También atrás de ella Porque realmente Afecta nuestras vías respiratorias Y nos ayuda A sentir un alivio directo Así que Ahí tenemos El remedio casero Del día de hoy Más adelante Vamos a estar haciendo ya Un plato más completo Pero vamos a ver eso Más adelante Así que así nos quedamos En esta primera parte De la cocina Pero mis compañeros Están más que listos Para compartir con ustedes Pero vamos a repasar rápidamente Los ingredientes Que son súper sencillos Para la receta El remedio casero Del día de hoy Vamos a ocupar Una unidad mediana De cebolla 6 onzas de miel Una unidad de limón Y opcional Como les había comentado Los dos vasos de agua Para cocinar la cebolla Ojo Se mezcla con todo Y el agua Pero como les digo En la evaporación Tenemos el problema De comprometer Ciertos elementos Dentro de la cebolla Así que No recomendaría hacerlo Pero Si ustedes lo quieren probar Perfectamente Lo pueden hacer Pero Alguien que estaba bien atento Y que me estaba diciendo Si tiene este componente Y tiene este componente Que nos ayuda Es Waldie Que Waldie también Tiene mucho conocimiento De cocina De alimentos Así que vamos a ir con ella Para que nos cuente Con que alimento Tan delicioso Está acompañada Vamos contigo Waldie Así es mi chef Todos aquí Queremos probar El remedio casero De hoy ¿Verdad Waldie? Así es Mira Como dice el chef Yo tengo muchos conocimientos Pero En esta hora De la mañana Yo me estoy comiendo Un rico snack Porque hoy Vamos a llamar A algún televidente Para que se pueda ganar Muchas docenas De snacks Yumis Así que Usted esté pendiente A toda la programación De hoy De Cafe Caliente Porque usted puede ser Uno de esos ganadores Pero con esto Vamos a ir a una pausa comercial Y regresamos con más Así es Antes No Mire Yo mandándolo a pausa Y vamos a jugar Ahoritita mismo O dime No No me haga caso No me haga caso Así que Pero mientras vamos Al juego Yo quiero invitar A todas las señoras hermosas A que manden la frase Yo amo Yumis Al número de Whatsapp Para poder obtener Un sinfinidad De productos Yumis Así es Así que Ya vamos a escuchar La llamadita Para que nuestro Querido televidente Puede ganar Varias docenas De productos Yumis Recuerde que tiene que Bajarle el volumen A su televisor Para que podamos Escucharlo perfectamente Y usted pueda ganar Hola Hola Ya tenemos Llamadita por ahí Hola Muy buenos días ¿Cómo está? Qué gusto saludarla ¿Desde dónde nos llama? ¿Y cuál es su nombre? Me llamo Gabriel Latino No desde Tatumla Un saludo desde Tatumla Un fuerte abrazo El numerito por ahí El numerito por ahí El número 11 El número 11 Vamos a ver El número 11 Tenemos IVAS KETCHU Tenemos IVAS KETCHU Pero Doña Gabriela Son tres oportunidades Así que Usted Solo acuérdese Así que Suerte Acuérdese Acuérdese del 1 Y del 11 Muy bien Muy bien Ok Dígame otro número El número 8 El 8 Y tenemos Zambos Zambos Esos son mis preferidos Esos son deliciosos Dígame otro numerito Dígame otro numerito El 14 El 14 Vamos a ver El número 14 Y tenemos los Nuts Tenemos Snack De cacahuate Que son muy ricos también Pero tiene Una tercera oportunidad Así que Ya han salido Cuatro productos El 6 El 6 Vamos a ver Está El capi Está el capi Vamos Doña Gabriela Suerte Yo le voy a dar suerte Otro numerito Vamos El 6 El El 16 El 16 Felicidades Muchas felicidades Querida Doña Gabriela Un gusto Le mando un besito Desde aquí Desde la casita De café caliente Pero mire Mire Doña Gabriela No va a colgar Le van a tomar Sus datos personales Ay, 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 ay La mañana se vive mejor En café caliente Bueno amigos y amigas Seguimos con más Aquí en café caliente Especialmente Porque tenemos Una frasecita Para motivar su día Así que cuéntanos Cuéntanos vos ¿Cuál es esa frase? Esa frase que yo le traigo El día de hoy Mi queridísimo Mima Es la siguiente Y dice así Al final Todo va a salir bien Y si no ha salido bien Es que todavía No es el final ¿Qué te parece Mima? Bueno mire Te voy a decir algo Yo como les he comentado ¿Verdad? Desde un inicio Que a veces No todos los días Tenemos buenos Estamos de buenas De repente amanecemos mal Tenemos muchos problemas Tenemos mucho estrés Y luchamos constantemente Con eso Que de repente Nos está cargando Pero como dice la frase Todo tiene Algo bueno Tiene que terminar De una buena manera Y yo sé que de repente En muchas ocasiones Decimos Pero hoy no Hoy no fue mi día Hoy no sé Por qué no me sale bien Tranquilo Paciencia Porque en algún momento Todo eso Va a pasar Solo respire Algo bien interesante Cuente sus bendiciones Cuente lo que usted tiene Cuente lo que le salió bien Y eso le va a ayudar A motivarse Desde que usted se levanta Desde que usted respiró Desde que usted llegó a su trabajo Desde que usted comió Desde que no le cayó el agua Desde que el sol le pegó a su ropa Cuente todas esas bendiciones Que le van a alegrar su día Y eso para mí es Dar la fuerza necesaria Al final Claro De su día Claro Y yo sé que muchas personas Estamos pasando por luchas Que son largas Y son pesadas Son fuertes Pero saben que es lo más importante Tener una confianza enorme en Dios Y llenarnos de nuestro corazón De esperanza Para poder realmente Confiar que en algún momento Ese esfuerzo Tenga sus frutos Y yo estoy de acuerdo con Ale Pero Woldy también tiene Algo muy importante Porque hay premios Y Woldy le va a hablar más de eso Woldy Gracias chicos Y usted tiene que ser muy pendiente A toda la programación Como le digo De aquí de Café Caliente Porque tenemos Muchos premios todavía Porque diecinueve años No se celebran todos los días Y es por eso que usted Debe de mandar sus mensajitos Y también sus llamadas Porque hoy puede ganar Una canasta de harina Harinero Sula Así que usted Esté muy pendiente A nuestras redes sociales También a las llamadas en vivo Y sobre todo Marque Y escríbanos a nuestras redes sociales Sobre todo a Whatsapp Para que usted Pueda ganar Muchas canastas Muchos premios Muchos certificados Así que Esté pendiente Como le digo Esté pendiente A toda la programación De Café Caliente Porque tenemos Muchos premios Y mucha diversión Para ustedes Y con esto Voy a ir con Mima Mima ¿Qué tenés vos En el otro lado? Así es Mima Está bien combinadito Espectacular Azulito Con beige Blanco Colores de invierno Es así Mima O estoy equivocado Bueno Estamos ya en el segmento Que nos gusta a nosotros A los caballeros A los alfa A esos machos Mire Hoy usted va a descubrir Qué son los tonos Que usted necesita La paleta de colores Que usted puede combinar Para este invierno Ya que empezó la temporada lluviosa Así que Yo le voy a ir comentando Cuáles son los colores Vamos a ir hablando de esto Perfecto Uno de los colores Que usted puede combinar Es el marrón El gris y el blanco Una perfecta combinación Que le puede servir a usted En los lugares abiertos casual Otra combinación Que usted puede utilizar Son sus jeans Color grises No azul Y utilizar un poquito De blanco Ya sea en sus tenis En sus camisetas Por eso hoy me vine Con una camiseta blanca Un pantalón beige Es una combinación Perfecta por este tiempo Un verde Un poco más oscuro Para poder hacerlo notar En este invierno Esta paleta de colores Le va a ayudar Con estos tonos más oscuros Donde en este junio Usted puede combinarlos Por el frío Utilizar todas esas chaquetas Que usted tiene guardadas El azul navy O el color negro Estos colores Le van a ayudar a usted Especialmente Porque lo hacen ver Más delgado Más fit Así que Estos son Uno de los paletas De colores Que usted puede utilizar En junio Para esos cabelleros Recuerden Esto lo pueden utilizar Tanto como las chicas Como los chicos Pero nosotros Nos vemos genial Con estos outfits Espectaculares Pero bueno What's enough ¿Usted cuál de estos colores Escogería? Cuénteme Yo entre el azul Marino Me gusta bastante Gris y negro Gris y negro Mire yo me vine Con la combinación De blanco Con un poquito de azul Y el beige Para combinar Porque eso es lo que yo Miré mejor Para esta temporada Especialmente Porque está haciendo frío Y si está haciendo frío Uno de esos suetercitos De este color Quedarían perfectos Estupendos Con nosotros Excelente combinaciones Mi queridísimo Mima Y mire Recuerde Si usted va a combinar Sus colores Que no le falte Andar sus accesorios Para poder verse Muchisisisísimo mejor Así que disfrute con nosotros Porque aquí En Café Caliente Hay más Mucho más Con nosotros Así es mi mamá No se olvide Ya regresamos Vamos rápidamente A la voz comercial Este es Café Caliente Pensada especialmente Para toda la familia Por nuestra producción nacional Esto y mucho más aquí En Café Caliente Además Tenemos las más grandes Producciones en novelas Y las series Que cautivan A todo el país Gracias Por hacernos El número uno En entretenimiento familiar BTV Somos todos En BTV Cada día crecemos En nuestras plataformas digitales Llegando a un alcance De doscientas mil Visitas mensuales Y más de medio millón De seguidores Búscanos y síguenos Desde cualquier dispositivo móvil En YouTube Y Facebook Como BTV Somos todos En Instagram BTV Btv.hn Tiktok Btv 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 Computadora Btv 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 Día Mundial Día Mundial Día Mundial De los Derechos del Nacimiento Pretende hacer valer y respetar Del futuro del bebé Los llamados derechos del nacimiento Fueron posibles Gracias a la colaboración Y participación De asociaciones Y profesionales Que están directamente Involucrados Con la práctica De los nacimientos Quienes Se dieron la tarea De crear El decálogo De los derechos Del nacimiento Y los cuales Se detallan A continuación El bebé Tiene el derecho A recibir Reconocimiento Tanto a su capacidad Física Y emocional Durante su permanencia En el útero De su madre Y posteriormente Cuando ocurre El alumbramiento La madre Del bebé Debe velar Por el bienestar De su embarazo Durante todo el tiempo De gestación Cada vez Que vaya Al médico Para recibir El debido Control Con esto Nos vamos A estudio Nuevamente Con más De Café Caliente Excelentísimo tema Gracias Mima Por darnos Esto Esa ilustración Pero Mi señora En casa Llegó el momento De la dinámica En Café Caliente Tenemos una hermosa Dinámica Todo el staff Está preparado Quien nos va a explicar La dinámica Por supuesto Es la bella La sonriente La única Alejandra Gracias Gracias Les voy a comentar Que hoy vamos a hacer Una dinámica Que miren Hoy estamos abiertos A que se rían De nosotros Porque eso Va a estar Buenísimo Yo no estoy Tan abierto Bueno Voy a explicar Que barbaridad Voy a explicarle La dinámica Aquí tenemos Un botecito Con agua Verdad Ustedes En casita Si lo quieren Hacer en familia Yo prefiero Un botecito Con agua Porque así ya No es tan ligero Y tiene un poquito De peso Les vamos a explicar Vamos a tener El bote En medio De nosotros Cuatro Aquí esperemos No hayan accidentes Y si nos caemos Y todo Pues parta el éxito Entonces lo que vamos a hacer Es poner el bote En el centro De nosotros Y nuestra adorada Y hermosísima voz Nos va a ir indicando Si vamos a tocar Cabeza Hombro Rodillas Y cuando diga Bote Todos al bote Y si dicen posadera Posadera A tocarnos la posadera Y si Y de repente No sé Quieren compañeros Vamos a invitar A algunos compañeros más Claro que sí Que nos vengan A compañeros Nada más Nada más Véngase Véngase compañero Véngase Yo soy Nada más Nada más Nada más Véngase Y Vladi sale corriendo Vladi ¿Por qué se va Vladi? No mire se nos escapa Véngase Véngase Let's go Bienvenido Bienvenido Bueno Yo Vladimir también Ahí nos fue estiñado el éxito Entonces vamos a poner El bote En el centro Ajá Y todos aquí rodeados Aquí verdad Y cuando digan bote El que lo agarra primero Gana el punto Gana Gana el punto Lo vamos a acompañar con baile Ok Bailando Yo voy a ir diciendo Que van a ir agarrando Y ahí Vamos a ver ¿Cuántos intentos vamos a tener? ¿Cuántos creen que sea un número? ¿Cuántos creen que sea un número? ¿Cuántos creen que sea un número? Tres 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 De tres a cinco Y el que tenga más punto gana Vale Primero que todo Primero que todo Me voy a sostener aquí Porque bueno Amar La vida es fácil No yo le puedo decir algo Ustedes el día de hoy Pueden que se deleiten Con algo muy hermoso De volte Así que no se preocupen ¿Verdad? Hoy Ojo Estamos listos Ok ok Vamos Miren Está calentado Sí Preparados Nahum Ponme música hermano Porque esto comienza Ya Agarremos el cabello 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 Agarremos la cintura Agarremos la rodilla Agarremos el bosteso Bosteso ¿El qué? Bosteso Ah 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 Yo escuché a bote ¿Eh? ¿Eh? Atrae Atrae Sigamos Sigamos Sigue la música en la una Ay me voy a tirar Me voy a tirar Agarremos Las orejas Agarremos Los codos Agarremos Los tobillos Agarremos Agarremos El bote Ya gané Ya gané Saben que lo maldito Es que yo lo quebo Ay Espérense que ahí me dan Sin uña Que barbaridad Pobre No, no Este juego es peligroso Este juego es peligroso Es que lo gracioso de esto Es que todo lo pico Y yo así yéndolos Sin moverme Como si nada Ah 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 No Ahora tiene dos collares Tiene dos collares Era mi cinturón Era tan bella No me da una mano Mira como me la dejaste Pero Raytee ganó ese punto Raytee ganó ese punto No, no No, no Ganó Raytee Esa era la dinámica Raytee la gran ganadora No Nada más gana con vivir Nada más Una más Una más Una más Una más Una más Una más dice el público Vamos Lo vamos a hacer rapidito Ponme música naún Agarremos Un ojo Agarremos La cintura Agarremos El pelo Agarremos La rodilla ¿La qué? La nuca El bote Y la de Raytee No Raytee Raytee tiene un trato ahí Con la voz en ojo Raytee Raytee tiene ventaja Porque está más cerca del suelo Es correcto Raytee Por su estatura Está más cerca del suelo Sí No No Tiene mucho sentido Tómate Soy ganadora Indiscutible No No La desventaja de este juego Era de Goldie No Miren Les voy a decir algo Raytee hoy anda con tacones más chiquitos Y ella está más cerca del suelo No 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 Pero bueno Pero indiscutiblemente La ganadora de la dinámica de hoy En Café Caliente Es Raytee Riva Ay Miren Jóvenes Yo fui la que más entregué Me quedé sin cinturón No mire Ve que la cámara sabe La cámara sabe No 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 Usted casi me deja sin dedos a mí No 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 Muchas gracias a nuestro invitado Nada Pero bueno Todavía Nadie se acercó al bote Yo gané Limpiamente Limpiamente Sí Ese no Pero bueno Creo que vamos a seguir ahorita con el chef Porque tenemos mucho más para usted Café Sosa Espero que le haya gustado esta dinámica ¡Suscríbete! 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 Buenos días Café Sosa Estamos listos en la cocina Y el día de hoy Ya vamos a comenzar con la receta del plato familiar del día de hoy Vamos a estar haciendo una receta muy rica, muy fácil Que la verdad Para serles bien sinceros La inspiración de esta receta vino gracias a Mima Porque Mima la semana pasada Me estaba pidiendo una receta para albóndigas Y me pareció bien curioso porque las albóndigas usualmente siempre las asociamos a los espaguetis o a la pasta Pero las albóndigas realmente las podemos utilizar en más de una sola receta Así que hoy vamos a estar haciendo una buena base Que créanme, le va a servir para hacer sándwiches Le va a servir para hacer solamente las albóndigas Y servirlas con arroz, con ensalada Y también siempre la clásica con pasta Así que vamos a hacer una receta muy rica Que realmente les puede servir en más de una sola ocasión Obviamente el ingrediente principal que vamos a trabajar va a ser carne molida A mí me gusta mucho trabajar con la carne molida Que no es magra Mucho ojo con eso Porque siempre me he fijado que ahora está esa moda de siempre pedir la carne magra Y una de las cosas que me llama la atención Es que estaba acompañando a alguien un día haciendo las compras Y pidió carne magra Entonces le pregunté ¿Cuál es la diferencia entre la carne magra y la carne normal? Y no sabía Solo me dijo que siempre que ella iba a pedir comida A pedir carne Ella escuchaba que los demás clientes decían lo mismo Entonces por repetición ella adoptó esto Pero la carne magra hace referencia a estas carnes que no tienen grasa O que son bajas en grasa Realmente es algo comprometido Porque si yo entiendo Se hace esta elección por temas de salud Por temas de estar saludable De no tener tanto consumo de grasas Pero también hay que evaluar Sacrificamos la grasa Sí, pero también sacrificamos el sabor Así que si queremos una receta muy sabrosa Queremos hacer algo con más sabor Vamos a estar utilizando la carne normal No la magra Así que ojo con eso Incluso vale la pena mencionar Que en ciertos lugares de hamburguesas en Estados Unidos Ellos no utilizan aceite normal Sino que utilizan la misma grasa de la vaca Para freír las hamburguesas Porque le aporta su sabor bien característico También otro dato importante que me gustaría mencionarles Compartir con ustedes Fue que siempre se ha criticado la carne de las comidas rápidas Es algo bien común que digan que es carne de cartón Que es carne de gusano Que es carne de mentira Pero tiene un color bien extraño Tiene un color grisáceo Y cuando ustedes la miran cruda También no parece carne normal Se mira bien opaco Pero pasa algo bien curioso Y es que la sangre es un elemento contaminante Nosotros nos tocó con otro colega Trabajar para un restaurante Que tenía que comprar ese tipo de carnes Y nos dimos la tarea de buscar Por qué la carne era así O qué era realmente esta carne Sí es carne Pero le retiran lo que es la sangre La sangre contamina Así que quitándole la sangre En la composición que tiene Permite que viva más tiempo en la refrigeradora Sin que se arruine Entonces compromete también el color Y un poco el sabor Por esta cualidad Que les ayuda a mantenerse siempre en frío De esta forma pueden estar cerrados Por ejemplo O estar con ventas bajas Sin perder este dinero Porque no se va a estropear En la refrigeradora Así que si tienen alguna duda con eso Ya se las acabo de despejar Aquí lo que vamos a ya comenzar Es con la receta Vamos a estar utilizando Una mezcla de especies Estas son las especies Que yo siempre les digo Mezcla de especies italianas Yo me refiero a esta mezcla Como albahaca Orégano Tomillo También ajo Y cebolla en polvo Y también le agregué la sal Para ya hacer la mezcla Siempre yo les he dicho Que cuando trabajemos con alimentos Le agreguemos la sal hasta el final Pero en ciertas ocasiones Se la vamos a agregar al inicio Como el día de hoy Porque estamos haciendo una mezcla completa No vamos a agregarle salsa En la parte externa Sino que queremos que cada mordida Se sienta Este sabor Bien sabroso Y que se puedan sentir Cada uno de los elementos Elementos frescos Que voy a trabajar el día de hoy Ustedes se fijaron Son hierbas secas Las que les agregué ahorita Lo fresco van a ser Los vegetales Que en este caso Van a ser cebolla Y ajo Tengo tres dientes de ajo Y tengo media unidad De cebolla pequeña O mediana A esto Aquí vienen los ingredientes Un poco extraños A esto le voy a agregar Un poco de pan Pan mojado Pan húmedo Y también tengo Un poco de miga de pan Esto es bien peculiar Como ustedes pueden observar No se mira incluso nada bien Se mira así blanco Esto va a ser nuestro amarre Cuando nosotros decimos Amarre en cocina Son elementos que nos ayudan Por ejemplo El huevo Que nos ayudan A que se mantenga Todo íntegro Todo unido Y el pan humedecido También ¿Qué lógica tiene? Recuerden que Cuando hacemos salsa Hacemos el roux Que yo les digo El roux es Lo que amarra Muchos de las salsas tradicionales Y en teoría Esto que están viendo acá Es roux Esta es harina Tiene grasa Tiene un poquito de agua Está cocido Sí Ya se hizo pan Pero Si nos volvemos a humedecer Se vuelve a hacer Como una masa Entonces de eso es que nos vamos a Basar el día de hoy Para amarrar en sí Toda esta mezcla Les recuerdo que Como la carne molida Está molida No tiene algo que la una Completamente La grasa nos ayuda Por eso también me gusta Cuando hago hamburguesas Hacer hamburguesas con carne Que no es magra Porque la misma grasa Ayuda a sostener Por esta viscosidad que tiene Y nos ayuda a dar Un sabor también Más estructurado Y más presente El sabor de la carne Y les recuerdo Cuando trabajemos con carne A mí no me gusta agregarle Tanta cosa Por el detalle de que Sigue siendo un pedazo de carne Con la peculiaridad De que sus partículas O sus moléculas O su proteína No está unido Sino que está suelto Aquí le agregué Queso parmesano Esta implementación Me gusta bastante En esta receta Porque aparte de agregarle Un toquecito salado Y ese sabor del parmesano Nos ayuda a amarrar Más estos elementos Porque ¿Qué pasa? Cuando nosotros calentamos Ciertos productos Estos pierden Ciertas cualidades O su viscosidad Se hacen diferentes Como les comentaba La grasa La grasa puede ser Un poco viscosa Puede pegarse en las manos Puede ser pegajosa Pero si usted la calienta Va a cambiar completamente Y va a hacer algo que desliza Así que lo mismo puede pasar Con nuestra receta Así que la implementación De queso nos va a ayudar A que cuando se derrita Este más bien va a ser lo opuesto En vez de deslizar Va a mantener las cosas pegadas Por esa cualidad Cuando el queso está derretido Así que esto nos va a ayudar A tener una mejor composición En general Y nos va a ayudar A que se mantengan las bolitas Voy a hacer bolitas pequeñas El día de hoy Porque vamos a compartir Así que Eso es un elemento importante Si usted la va a hacer Para boquitas Para una comida completa Para un sándwich Y por ejemplo Le usa término medio De la carne Perfectamente puede hacer Una bolita bien grande Si créanme que lo va a lograr Van a quedar bien jugosa Pero en casos opuestos Si va a ser una boquita Va a ser para un sándwich pequeño Va a ser para X o Y cosa Que no ocupa un tamaño tan grande Perfectamente Usted la puede hacer Del tamaño que usted La vaya a ocupar al final Eso por temas de emplatado Por temas de fotografía O por temas de espacio Así que Vamos a formar las bolitas Y las vamos a colocar Sobre aceite Ahorita las podemos colocar Perfectamente Pero va a suceder algo Todo este tiempo Que yo me tarde En estar haciendo bolitas Va a comprometer Esos tiempos de cocción Así que siempre Le voy a pedir Que hagamos las bolitas Primero Hacer tanda por tanda Y luego agregarlas Este Mientras ustedes Se hagan familiarizando Más con el proceso Del boleado Va a ser una Cada vez más rápido Yo sé que puede verse Un poco sencillo Pero puede verse Puede hacerse Un poco complicado Si no Tenemos La Memoria muscular Habituada Habituada a esto Vamos a hacer Dos Las nuestras manos La posición de las manos La vamos a hacer Prácticamente así Y vamos a trabajar Solamente con la palma Lo que nos va a ayudar A compactar la carne Va a ser nuestras almohadillas Que tenemos acá Bajo de nuestro dedo gordo En estas nos vamos a ayudar A darle la forma Miren Aquí tengo la masa Vamos a hacer esto Y con estas palmitas Que les digo Damos la forma Y tenemos nuestras bolitas Vamos a hacer Seis primero Y luego voy a hacer Otras seis Para luego Quitarlas del wok No vamos a cocinarlas De un solo Vamos a marcarlas Nada más Y vamos a hacer Que mantengan su forma Voy a lavar la mano Rápidamente Para explicarle La otra parte Ya una vez Tengamos selladas Todas las bolitas Que hayan agarrado Muy buen color Y que mantengan su forma Vamos a hacer Una salsa Y en esta salsa Es donde vamos a darle Esa última cocción Y aquí viene nuevamente Esa implementación De miga de pan O de pan Que le agregamos Y es que Cuando lo comencemos A cocinar Se van a evaporar Muchos líquidos Y va a poder Absorber nuevamente Líquido Nuestras albóndigas Entonces Con esta lógica Vamos a hacer una salsa Y la vamos a terminar De cocer en esta salsa Para que ellas también Absorban Todos esos sabores Deliciosos Que va a tener la salsa Y de esta forma Vamos a tener Un platillo más completo Así que vamos a comenzar Siempre es bueno Tener un orden En restaurantes Nos enseñan A utilizar Las manías del reloj Para ordenar la comida En una sartén Porque tienden a ser redondas Así que vamos a comenzar A las doce Casi a las tres A las seis A las nueve Y en esta forma Garantizamos Que siempre vamos a saber El orden La primera fue esta La segunda fue esta Y en esta sucesivamente Esto nos ayuda también A saber cuál vamos a doblar Primero Y también nos ayuda A saber por ejemplo Si nuestra sartén Nuestro wok Nuestra estufa Calienta más De un extremo A otro También mucho ojo Como ustedes pueden ver No agregué Muchas albóndigas A pesar de que El tamaño de mi wok Es bastante grande Ahí perfectamente Pueden caber Unas doce Pero qué pasa Quiero que tomen en cuenta Siempre que nosotros Introduzcamos algún elemento Este Pensemos que estamos Agregando un cubo de hielo Así que Qué hubiera pasado Por ejemplo Si hubiera agregado doce Directamente ahorita Hubiera bajado La temperatura del aceite Hubiera bajado La temperatura del wok Y qué hubiera pasado Esa grasa helada Hubiera entrado Hubiera penetrado Y se hubiera mezclado Con albóndiga Y eso es lo que iban a comer Mis comensales al final Así que A pesar de que tengamos Mucho que cocinar Que tengamos muchos comensales Siempre hagámoslos por tandas Porque eso nos va a permitir Tener una constancia En la temperatura Y esto va a ayudar también A que se cocine mucho mejor Siempre pasa Créanme Con pollo Es un problema también Porque el pollo Se tiende a pegar Bastante en las sartenes Así que Si le pasa seguido Porque usted llena Bastante la sartén No lo haga Créanme que al final Perdemos más tiempo Solventando los problemas Que nos genera Cocinar de esta forma Que lo que realmente Nos ayuda a llenar Una sartén Así que siempre Vámoslo a la medida Yo recomiendo Muchas veces Siempre tener la mitad Por ejemplo De la superficie De nuestra sartén Descubierta O hacerlo De menor escala Así que Mucho, mucho cuidado Con esto Y siempre precalentar Su sartén Siempre precalentar Su wok A menos que la receta Indique lo contrario Así que Mucho ojo con eso Yo me voy a quedar acá Terminando de hacer Las últimas bolitas de carne Las últimas albóndigas De terminar de dorar Estas por mientras Y voy a comenzar A preparar la salsa Para que en la segunda parte Miremos el resultado final Quiero también Que puedan observar Cómo se va a ver Diferente la albóndiga Cuando se cocina Con la salsa Y voy a dejar unas afuera Para que usted pueda observar Con la diferencia de ambas Y también Vamos a hablar De lo del sabor Pero eso va a estar En la segunda parte Y una vez Se hayamos terminado el platillo Así que pendientes También para reposar Los ingredientes Y que ustedes lo puedan hacer En casa Y lo puedan disfrutar Con sus seres queridos Así que así Nos quedamos En esta primera parte De la cocina Pero más adelante Venimos con mucho más Aquí en su casita De café caliente Comparte tu pasión Por el sabor Extremo de taqueritos Y descubre tu lado Más intenso Disfrútalos En sus presentaciones Chile toreado Queso salvaje Queso fusión Y black pepper Solo o con tus combinaciones Favoritas Vive tus momentos Más intensos Con taqueritos Más intensos Vamos a gozar Más intensos Vamos a bajar Más intensos Pelelelelelelelelelelelelel Gracias por continuar con nosotros querido Café Soso y como ya se pudo ver estamos en el segmento de manualidades pero que vamos a hacer el día de hoy pues vamos a hacer una botella sensorial para bebé yo aquí ya tengo una realizada y le voy a enseñar a mi compañero Mima cómo hacer uno y créanme que esto va a ser algo bien bonito y tan fácil que usted puede hacer con sus bebés desde los seis meses Mima, ¿preparado? Listo Vamos con todo Vamos a empezar Mira, lo único que vamos a necesitar es lo que son botes puede ser un bote de agua un bote de plástico cualquiera lo que sí tenemos que asegurarnos es que sea que se tape bien porque los niños suelen ser bien traviesos entonces pueden abrirlo y en sí esto puede ser peligroso necesitaremos lo que son escarchas pueden ser lo que son hilos de colores usted puede utilizar collares también yo en este caso no conseguí collares pero usted lo dice hilos de colores y también hulitos que los hulitos los pueden considerar en cualquier pulpería ¿qué es lo que vamos a hacer Mima? mira vamos a hacer algo vas a meter los hilitos de colores en esta botella la que no tiene agua traté de meterlos todos mira, voy a hacer ahí no lo puedo hacer uno por uno para hacerlo más rápido así como todo hondureño y ahora vas a escoger cualquiera vamos a meterlo todo el color de escarcha que te guste no sé cuál color te gusta mire, porque este es azul y morado puede ser un rojo el rojo bueno, yo te voy a ayudar abriendo lo que es la escarcha roja listo tal vez no hago un desastre te voy a decir que a mí me encanta la escarcha sí, sí, se nota brilla Rayti brilla parece Tinkerbell bueno ¿ya terminaste? no, todavía no todavía no rapidito, rapidito no puedo mire que se sale está llorando el bebé ahorita mientras usted hace el bote sensorial a veces es bueno que llore no ese es un tema ese es un tema que vamos a tratar en un próximo segmento para padres ya se le está ahogando el niño y usted no ha terminado la manualidad para entretenerlo sí, es altónico vaya, usted ahora le echa la escarcha vaya, vaya ¿todo? no, una partecita no todo es bastante cantidad todo, mira, todo no, un poquito un poquito todo solo es para que dé como un colorcito y destellos todo para que el niño no pueda ver eso ahí, ahí dele un poquito más un poquito más un poquito mire ya está llorando el bebé ya, ¿no? ya, ¿lo perdió? no, pequeño mima no, pequeño mima no lo hagas ahora, le agrega un poquito de colores no llores por mí que yo no te he hecho nada no, cante no cante por eso están las cafezosas ahí en la casa fíjate ah, no, no yo sé que no le gustará de repente mi voz pero cuando hablo así uy ok, vamos ay, ay no me muevas mira, Raiti hasta se puso nerviosa Raiti Raiti no se ponga nerviosa cállese pues cállese pues vaya mire que el bebé ella se le desesperó vaya, listo ahí estamos aquí tiene el agua entonces ahora échale el agua ok, vamos a ver la cantidad que usted quiera la que usted considere si, porque la otra mitad me la voy a tomar pues sí vale así se mira bien ajá, sí, así ahora lo tapa no, con este bueno, sí deme este así como somos nosotros vamos a darle mire, mire ahora, bátalo bátalo espectacular y cada cuánto se le da al niño eso, Raiti este es un juguete que él puede que él puede entretenerse realmente eso se lo puede tener de los seis meses porque es que los niños son bien inquietos y a veces no les gustan lo que son los juguetes no sé si les ha pasado a las mamás en casa que uno se gasta el dinero comprándole qué carrito qué muñeca qué peluche y el niño termina jugando con el control de la casa lo bonito es que si se llega a la estapa va a estar con los platos díganme Café Sosa su hijo así era de pequeño o al menos el mío así era ¿cuál es más bonito? el mío le ha reactivado que el mío allá va usted ¿y su hija con qué jugaba de pequeña? fíjese que mi hija tenía muchas cosas por entretenerse trataba de lo más posible lo más posible de que ella se estuviera entreteniendo con muchos bloques muchos colores muchas pelotas por ejemplo siempre utilizaba muchas pelotitas porque la estimulación motor de ella y también rasgar cosas yo la ponía como a rasgar cosas a hacer figuritas entonces la verdad que sí estuvo bien entretenida y la verdad que esta manualidad también sirve para uno de adultos porque sí por el juego que yo estaba haciendo vamos a jugar el de la tortilla otros nosotros nos vamos a quedar aquí jugando un poquito más pero el otro lado de la sala tenemos invitados especiales en la casita de Café Caliente que vienen con un tema bien interesante Woldy ¿con quién estás? marquitos y carlitos gracias Rayt y Mima muy interesante lo que estaban haciendo pero mire querida Café Sosa hoy en Todas Somos Guapas vamos a hablar de un tema que yo sé que muchas mujeres les interesa o muchas chicas han pensado hacerlo y es por eso que hoy nos acompaña nuestro doctor de aquí de la casa nuestro doctor Cristian Llanes un gusto que él es doctor en cirugía estética y reconstructiva y hoy vamos a hablar sobre el aumento mamario que yo sé que muchas de ustedes se han preguntado cuál es el costo cuál es el procedimiento a qué edad me lo puedo hacer y en qué consiste realmente todo esto un gusto doctor tenerlo acá y la verdad es que es un tema muy amplio y muy complejo porque estábamos hablando tras cámara que lo importante de aquí es no solamente verse y sentirse bien con uno mismo sino que la salud mental al momento de hacerse una cirugía estética y más un aumento mamario claro que sí buenos días pues el realizarse procedimientos estéticos va más allá de la parte externa propiamente del cuerpo para tratar de mejorarla armonizarla hacerla más bonita sino que también influye en otros aspectos muy importantes como mencionaba usted que es encontrarse en la la belleza interior que todas todas las personas tenemos de una otra forma entonces el objetivo realmente de las cirugías estéticas como tal no es crear un cascarón de persona por fuera sino que esa persona que llevamos por dentro que necesita tal vez algún grado de motivación entonces se complementa con la parte externa disculpa que lo interrumpa doctor una pregunta un poquito más el micrófono para que lo escuchen muy bien algo muy algo muy importante doctor y es el hecho de a qué edad por ejemplo es lo recomendable que una persona se puede hacer un aumento mamario y no solamente eso sino cuáles son los cuidados necesarios que debe de tener al momento de hacérselo porque hay muchas personas que porque sale más barato en otro lugar no van con personas certificadas que han estudiado y que van a hacerle sentir bien y sobre todo la simetría de su cuerpo que es lo más importante en una cirugía estética normalmente pues uno tiene ciertos criterios que deben de cumplirse al momento de someterse a procedimientos como estos sobre todo lo que hablábamos extracámara en la parte de la madurez ¿verdad? entonces no podemos considerar que una niña pueda ser candidata directamente a hacerse un procedimiento porque obviamente hay muchos factores que pueden influir en el grado de madurez que pueda tener una persona por lo tanto y también existe la cuestión de que una persona o una señora de 70, 80 años que va a estar haciendo sometiéndose a un procedimiento vaya para un aumento mamario que es el tema de hoy pues realmente la selección de eso pues va a determinarse realmente al momento de ser evaluada exacto más allá de cualquier otra cosa en relación al explicar los procedimientos y todo y lo que comentábamos también que era el hecho de que mucha gente lo que hace es enviar un mensaje a alguna red social a un número de teléfono para solicitar una información que solo se basa principalmente en el precio cuánto cuesta y como yo le decía a usted eso va mucho más allá de simplemente decir un valor porque cada paciente se individualiza y obviamente el objetivo que uno debe cumplir como médico es lograr complementar tanto las partes positivas como las partes que se pueden mejorar y lograr armonizar a tal punto de que esa persona se vea bien de acuerdo hoy por ejemplo y me imagino que le suele pasar hola suele pasar doctor disculpe que hayan unas personas que van a la clínica y dicen yo me quiero aumentar los senos y de repente pero con la grasita que tengo en mi abdomen será que me puedo aumentar los senos o no es posible ok esa es una de las preguntas que en la actualidad se han ido dando con mayor frecuencia sobre todo porque quizás hay un tipo de personas que pueden comercializar este tipo de procedimientos bajo esa modalidad pero en la práctica de lo que nos corresponde al área de cirugía cirugía estética el hecho de utilizar grasa de otras partes del cuerpo que eso vendría a ser lo que es la liposcultura la liposucción esa grasa la podemos utilizar pero para moldear zonas específicas o algunos defectos mínimos que podamos tener en la mama como tal pero el procedimiento como tal de aspirar la grasa para colocarla toda sobre en la mama y con el objetivo de aumentar es un resultado que realmente no deja a largo plazo de forma permanente un resultado así bonito que nos impresiona ¿Cuál es la diferencia doctor? porque siempre esto me lo he preguntado ¿Cuál es la diferencia de un implante y ya ponerse grasa en las zonas por ejemplo en los senos como lo estaba diciendo ¿Cuál es la diferencia que va a haber al momento de que un seno esté con el implante y el seno esté con grasa? Claro al momento de colocar un implante ahí pues conforme ha pasado el tiempo han existido varias generaciones de implantes ¿verdad? eso va a ir dando la garantía de que los productos que se van utilizando para hacer el aumento sean un resultado permanente un resultado que no deje ningún problema como tal y que obviamente esa persona que es algo que normalmente también las pacientes buscan es un efecto natural ¿verdad? de lo que se de lo que se ha hecho obviamente se va a notar el cambio pero ese cambio tiene que ser un cambio armonioso que tenga pues una una cierta armonía con el resto de su cuerpo en el caso de la grasa que solo inyectar propiamente la grasa eso es algo que lamentablemente aunque pueda ser utilizado por ejemplo en la parte glútea que es una diferencia en la parte glútea puede dejar un resultado en cierta forma más armonioso y más específico más bonito pero a nivel de la mama generalmente uno opta por dejar un resultado por decir que su cleavage que su escote sea bonito y que ese escote sea pronunciado o que sus mamas por decir usted se coloca un implante por decir en este tiempo y en 10, 15 años usted tenga la misma armonía de sus mamas ¿verdad? usted no va a querer que su mamá llegue hasta su ombligo para que venir yo y tener que cambiárselo de una forma directa exactamente o por ejemplo hay otros factores que pueden influir y por lo tanto no se emplea de tal manera que es por ejemplo una persona que pierde demasiado peso ¿verdad? entonces obviamente al decir vamos a bajar de peso no es que vamos a bajar solamente de la pancita o de los rollitos de la parte de atrás o de los cachetes o de la papada sino que también baja también de la mama entonces el resultado no es permanente eso también le iba a decir muy importante porque hay muchas mujeres y sobre todo hombres que también se hacen cirugías estéticas que se hacen una cirugía y no se cuidan de la forma que deben de cuidarse porque eso siento que va muy de la mano el hecho de que yo me haga un aumento de senos o que me haga una lipo o que me ponga aumento en mi zona trasera tiene que tener una armonía sobre todo al momento de su alimentación y su ejercicio porque imagínense de que sirve doctor que yo me haga todo eso que me arregle mi cuerpo totalmente y deje de comer de la forma como comía por ejemplo entonces eso va muy de la mano porque me imagino que los senos se van a ver de una forma totalmente diferente claro y baja mucho de peso si por supuesto eso sobre todo toda paciente que quiere someterse a un procedimiento estético una de las primeras cosas que uno evalúa o trata de dimensionar sobre la misma paciente es el hecho de que tan comprometida puede estar una persona a mantener un estilo de vida verdad entonces no podemos hacer cambios y sobre todo porque la expectativa o por la forma en la que ustedes pueden llegar a buscarnos a nosotros es para hacer un cambio y todo el mundo piensa de entrada por ejemplo en la parte económica cuánto voy a gastar para someterme a un procedimiento de estos pero a la vez entonces el paciente o la paciente como tal en este caso busca de que nosotros le demos un resultado permanente y que eso quede espectacular entonces también eso se les hace hincapié a los pacientes que existe un compromiso que la paciente o el paciente llegan a asumir en su momento que es el hecho de cambiar varias cosas que quizás pueden ser potencialmente que pueden afectar potencialmente y que distorsionan en cierta forma la armonía en el caso por ejemplo de los implantes de mama cualquiera podría pensar que una paciente que se pone un implante ya queda con su implante y suficiente pero hay que recordar que también tiene pancita también tiene la parte de atrás donde se hacen los rollitos entonces los bracitos que eso todas esas cosas en términos generales pueden incomodar o pueden hacer sentir bien a una persona entonces obviamente yo no puedo pensar solamente en ponerle implantes a una paciente para que quede bonita sin tener en cuenta el resto de su cuerpo para obviamente armonizar doctor tenemos una pregunta de nuestros cafezosos que nuestra voz en off la va a leer para que usted se la pueda contestar yo me quiero operar los senos pero soy delgada ¿influye? pues lo que hablábamos tras cámara hablábamos tras cámara que eso en algunos casos pues obviamente que una paciente sea delgada influye positivamente en el resultado que uno puede lograr igual está el caso de una persona que sea gordita y dependiendo de la situación en la que o bajo qué tipo de procedimiento se quiere ver sometida entonces lo que le explicaba yo tras cámara también era el hecho de que hay que saber potenciar las virtudes y las cosas positivas que tienen las pacientes para poder hacer un resultado de acuerdo a la misma paciente y potenciar eso ¿de acuerdo? y no es el hecho de venir a juzgar si o es demasiado delgada o es demasiado gordita sino que simplemente tratar de utilizar eso para lograr el resultado que podría esa persona obtener y no solamente eso doctor sino que también la cantidad necesaria porque si no estoy mal y usted me corrige el aumento es dependiendo de los cc que usted se quiera poner entonces me imagino que si es demasiado flaca por ejemplo yo que soy un flaca si yo me quiero aumentar mis senos usted me va a colocar unos que se vean estéticamente bien y que vayan con mi peso sobre todo y que yo no tenga problemas en la espalda porque hay personas y hay chicas sobre todo que se ponen senos que son demasiado grandes para su estatura y para la composición corporal que tienen completamente de acuerdo con usted y se lo traslapo no solamente a eso sino al hecho de que un decir usted viniera a solicitarme ese servicio y la expectativa que usted tendría de colocarse el implante que sea un implante demasiado pequeño para su talla por ejemplo que influye la altura influye el peso influye la forma de su cuerpo entonces por decir que quizás usted me diga que quiere un volumen y quizás el volumen que usted tal vez tenga en mente sea algo muy pequeño para su propio cuerpo y también está el otro extremo de hacer algo que sea demasiado voluminoso o algo que no armonice con el resto de su cuerpo entonces el objetivo normalmente de esto es como proponer ustedes llegan uno hace una evaluación de acuerdo a lo que ustedes nos dicen venimos nosotros y planteamos diversas opciones de acuerdo y de acuerdo a eso pues obviamente tanto ustedes que son las pacientes y nosotros que somos los cirujanos plásticos en conjunto tomamos una decisión a tal punto de que tanto ustedes las pacientes como nosotros quedemos satisfechos con el resultado que se hace doctor tenemos más mensajitos por ahí querida voz en off tengo 15 años ¿me puedo operar? bueno eso es algo otra de las preguntas que estábamos abordando previamente eso es algo muy importante lo cual hay que entender una menor de edad es una situación un poco compleja sobre todo por el tema de la madurez hay que estar en cierta forma comprometido para realizar procedimientos específicamente ¿verdad? eso influye mucho en el resultado que uno va a obtener en la forma en la que la paciente se va a comportar después y el grado de satisfacción que vamos a tener ambas partes eso por un lado y recordando también de que pues la la mujer en este caso las adolescentes no termina de desarrollar normalmente a los 15 años quizás no tan tardía como el caso de nosotros los hombres pero en alguna medida pues a esa edad todavía existe algún tipo de variante física que puede evolucionar en el transcurso de ese tiempo y obviamente no tenemos como por así decirlo la madurez definitiva entonces obviamente eso puede cambiar a largo plazo el resultado que podemos y no solamente eso sino que también el impacto que le va a dar siendo una niña y teniendo senos más grandes entonces un poquito más complicado claro hay también un aspecto que es como bien cultural ¿verdad? nosotros ¿qué tipo de país somos que no tenemos esa en teoría apertura ¿verdad? para la sociedad de que la gente lo ve eso como algo negativo alguien por decirle el familiar de alguien que se quiere someter a un procedimiento de estos ¿qué forma o qué tipo de prejuicio va a obtener? que realmente eso no debería de ser un tema tan importante más allá del tema de estar compenetrado no solamente con la misma paciente sino que con sus familiares principalmente sus padres y usualmente eso a esa edad es bien complicado muy complicado la verdad muchísimas gracias doctor por acompañarnos hoy aquí en la casita de café caliente el tema es muy amplio yo sé que muchos de ustedes tienen muchísimas preguntas pero doctor digan en sus redes sociales y cómo lo pueden encontrar para que lo hagan cita y les pueda hacer una evaluación y usted les diga perfectamente qué tamaño y qué forma les queda bien bueno mi clínica está ubicada en el Honduras Medical Center quinto piso a la norte pueden llamar al 2280 1551 o 1552 o al 9950 8635 Instagram Dr. Christian Llanes y Facebook también Dr. Christian Llanes pues con todo gusto yo les puedo tratar de ir disluidando algunas de las de las preguntas que ustedes puedan tener pero hacerles hincapié que lo más importante para esto es la evaluación médica que eso es lo que va a determinar realmente el aclarar todas las preguntas que tengan que hacer así es doctor muchísimas gracias nuevamente por tenerlo acá y si usted tiene muchas preguntas más y sobre todo qué se quiere hacer no dude ir donde el Dr. Christian para que le resuelva todas sus preguntas y así usted puede estar linda y cómoda porque sobre todo si usted se quiere hacer una cirugía estética tiene de tener en cuenta que lo importante es su salud mental y estar bien físicamente pero con esto vamos a ir con Ale porque tiene más cosas aquí en la casita de café caliente que yo la admiro con un snack de Yumi Ale vamos contigo les voy a decir que yo estoy disfrutando de estos deliciosos saqueritos y yo los estoy invitando a ustedes también comparte tu momento más intenso y dinos cuál es el ingrediente perfecto para la vida con actitud puedes enviar taqueritos bueno les voy a comentar taqueritos sea que taqueritos sea la de el momento de tu día que tenga diversión o aventura para esta respuesta quiero que manden a su número de teléfono que para que ustedes puedan compartirnos cuál es el momento más intenso de su vida de su día también el hashtag vive tu momento más intenso con taqueritos no olviden por favor enviarlo en nuestros números telefónicos con el hashtag vive tus momentos más intensos con taqueritos y disfruten y díganos también ustedes cuál es el sabor de taqueritos que más les gusta así que por favor vamos a ver nuestros avances y compartannos por número de whatsapp cuál es el momento más intenso de su día así es vive tus momentos más intensos con los hashtags también taqueritos mi señora hermosa en venciendo tu miedo llegó el paquete Alejandra llegó el paquete que estábamos esperando bueno como lo prometido es deuda así como le hemos dicho que usted puede participar para ganarse muchos premios hoy vamos a hacer la entrega de la estufa que estuvimos promocionando todo el mes de mamá así que veamos cómo fue la dinámica para poder entregar esa estufa ay estoy nerviosa vamos a ver que se la ganó vamos a ver estoy nerviosa espero que me la gané yo mentira yo no participé querido cafezoso pero suerte vamos a ver vamos a ver ojalá usted haya mandado muchos mensajes para poder participar y ganarse esa estufa qué tal que el ganador esté aquí probablemente el ganador está aquí el público quién sabe mira uno nunca sabe qué tal ustedes participaron ahí está imagínate puede ser que esté aquí el ganador o también que nos estén viendo ya está ya está ya está ya está mira que yo estoy súper nerviosa el ganador 982947 y en los últimos dos números vamos a ver otra vez 982947 xx vamos a hacer la llamada vamos a hacer la llamada en vivo por favor ojalá nos conteste estén muy pendiente porque es la ganadora o el ganador de la estufa ustedes también estén pendientes y créanme que estoy platicando con la ganadora y la vamos a dar la bienvenida a Lilian Varela vamos a darle un aplauso a Lilian gracias por acompañarnos créanme que yo tengo el placer el honor de estar al lado de esta hermosa mujer cuéntenos bienvenida cómo hizo para poder participar para ganarse esta estufa si mire salió en facebook la promoción yo siempre los miro salió la promoción y dije yo voy a mandar un mensaje y lo mandé mire y salí bendecida con esta gran estufa vamos a leer el mensaje que usted envió vamos a ver el mensaje dice así ser madre fue la bendición más grande que Dios me pudo dar ser madre para mí fue un milagro de Dios después de lugar tanto para poder quedar luchar tanto para poder quedar embarazada por pero Dios me dio ese privilegio no se preocupe bien un aplauso gracias bueno usted me estaba comentando verdad que realmente ese mensaje era cuál era el sentimiento de ser madre y usted me dijo detrás de cámara yo quise ser sincera lo mandé una vez solo una vez lo mandé una vez y usted dijo que había mencionado lo que había sentido al ser mamá y porque la luchó yo luché por tener a mi hija y para mí fue una bendición porque solo una tuve gracias a Dios y mire fue un privilegio ser mamá y bueno mire este es el premio uno de los premios y tantas bendiciones que va a recibir por eso y yo quiero que usted lo mire quiero ver sus ojos cuando abramos ahorita porque ahorita le vamos a mostrar esta estufa así que ayúdenme amigos y amigas agradecemos a GRS mire por hacer posible ese obsequio para esta mamacita yo le estaba preguntando si ella realmente así es verdad mire quitémoslo es una bella estufa de GRS vamos a ver mire seis quemadores el modelo nos muestra ella ella mencionaba que solamente tenía una estufa de dos hornillas pequeña entonces al participar realmente no sabía verdad pero usted no lo necesitaba no lo necesitaba y tenía fe que no le iba a ganar usted me había comentado que tenía una estufita chiquitita chiquitita y mire cómo se siente al ver esta gran estufa pero vamos lo vamos a levantar a la una pero pero redoble de tambores por favor redoble de tambores no no para abajo es que con más ánimo con más ánimo vamos para arriba para arriba ahí está amigos y amigas dos estufas de GRS wow mire que hermosa que bonito ahora mire pasó de tener una estufa pequeñita de dos hornillas ahora a seis cuéntenos cuéntenos invite a los televidentes que nos están viendo el día de hoy que participen porque nosotros sí cumplimos con los premios y le invito a todos los televidentes que vean el canal y que participen en todas las promociones que ellos tienen porque realmente cumplen y estoy muy agradecida y bendecida por Dios por este premio que me han dado así es espectacular está hermosa un aplauso muchas felicidades y ya saben siempre siempre por favor participen que si ustedes me lo dicen a mí yo hubiera querido yo estoy de curioso viendo se imaginó usted que iba a ganar con un mensaje yo tenía fe en Dios y mire que Diosito me la confió y que sí deseaba que sintió en ese momento porque obviamente usted no estaba viendo en vivo si yo estaba viendo en vivo estaba fregando entonces empezó no sé empezó el programa y entonces dije vamos a rifar la estufa y ahí estuvo pendiente estuve pendiente y cuando miré los primeros dos números yo tenía descargado el celular y vengo yo y le digo madre pésame el cargador y así con nervios lo conecté y entonces dije yo ese número es el mío en mi mente y mire cuando menos acuerda cae la llamada Dios sabe que algo bien curioso ella mandó un mensaje y en la primera llamada que se le hizo lo contestó porque ahí estaba pendiente así que mire y sabe algo que también que me mencionó que ella participó a mediados de mes o sea no fue en los últimos días ella tuvo ella ella tuvo la confianza desde un momento de participar y aunque usted haya dicho de repente solo mandé un mensaje pero vamos a ver lo que Dios dice y mire aquí estamos que bueno que bueno me alegra me alegra un montón realmente comparto su alegría verdad y algunas palabras finales que usted nos quiera compartir de agradecimiento o de agradecimiento o de al público que nos quisiera compartir como se ha sentido en casita con este regalo son muy atentos todos se siente aquí un ambiente bien bien lindo bien son bien cariñosos todos bien atentos y yo lo que le digo a los televidentes que miren el canal principalmente este programa Café Caliente que es muy bonito bien entretenido y doy gracias a Dios por ustedes y que sigan adelante gracias y me voy a deslizar Dios mío nosotros más que contentos por tener a nuestros televidentes y ustedes ya saben que si quieren acompañarnos en un programa pueden mandar un mensaje y pueden acompañarnos como no verdad así que gracias pero nos vamos a ir bailando porque el chef tiene una receta pero ponga musiquita nosotros vamos bailando ahorita estupendo premio gracias al RS te hemos dado una estufa espectacular siga participando en nuestras promociones bueno cabezoso con estas buenas noticias ustedes saben que siempre son los consentidos aquí en Café Caliente y ustedes ya saben no queda siempre de más decirles que ustedes son bienvenidos también cuando nos quieran acompañar también son mensajitos que siempre son considerados así que son parte de la familia no tienen que esforzarse mucho siempre vamos a estar con las puertas abiertas también si quieren venir a probar la comida también están más que invitados si quieren venir a cocinar créanme que va a ser una experiencia bonita en la que vamos a compartir bastante de vuelta con la receta ya estamos más que listos solo faltaba hacer la salsa que es algo bien sencillo y hemos hecho muchas veces exactamente esta misma salsa aquí tenemos ya las albóndigas cocinadas completamente le vamos a repasar que fue lo que hicimos habíamos hecho las bolitas verdad le agregamos todos los ingredientes hicimos las bolitas las doramos solamente las doramos luego así crudas todavía las sacamos a un bowl las dejamos a un lado y con la misma grasita con todo eso pegado que dejó la carne todo eso que se quedó ahí en la sartén agregamos un poquito más de aceite sofreímos la cebolla el ajo le agregamos pasta de tomate la sofreímos también le agregamos un poquito de vinagre dejamos que se consumiera le agregamos el caldo agregamos nuevamente las albóndigas lo tapamos y no nos despreocupamos así como está ya están más que cocidas voy a apagarla y aquí con ayuda de espátulas voy a comenzar a emplatarlo vamos a comenzar en el centro a hacer las albóndigas les recuerdo esto perfectamente puede ser un elemento puede ser el elemento principal de un platillo o incluso puede ser un relleno para un delicioso sándwich a mí me encanta el sándwich de albóndigas y es súper fácil de hacer y la ventaja también es que les puede servir por ejemplo si usted tiene una semana muy ocupada usted perfectamente puede hacer su tanda de albóndigas puede hacer su bandeja su libra de carne y más adelante en la semana usted lo divide entonces perfectamente el lunes usted puede comer espaguetis con albóndigas y otro día en la semana usted puede hacerse su sándwich ahora bien aquí ya tengo lista mis albóndigas voy a moverlas vamos a colocarla de este lado porque un elemento importante esencial en toda esta receta es la salsa y créanme así como le dimos todo ese sabor a las albóndigas esta salsa está espectacular aquí vino Raiti a probarla y me dijo chef que rica le quedó estas albóndigas y ustedes vieron lo sencillo que es no requiere tanto trabajo y aquí está diciendo que quiere más para terminarla vamos a agarrar el rallador del queso y le vamos a agregar un poquito más de queso en la parte de arriba miren que rico ya con el queso le vamos a agregar un toquecito más de las hierbas secas que le agregamos y cuando ese vapor empiece a darle vida a esas hierbas vamos a tener un aroma muy rico y créanme que va a inundar cada bocado que usted vaya a degustar y ahí tenemos ya nuestra receta del día de hoy una receta muy rica muy práctica como les digo puede ser muchos platillos puede ser su versión de carne y lo más fácil es que usted lo puede dejar listo previamente igual si tiene una familia numerosa es algo que le va a ayudar a hacer las porciones también ya más meticulosas y nos ayuda para hacer un platillo muy sencillo sin que tengamos que estar encima de muchas cosas al mismo tiempo así que así nos quedamos en la receta del día de hoy espero les haya gustado vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que todos ustedes lo puedan hacer en casa y no se queden con el antojo de estas deliciosas albóndigas de carne de res para la receta del día de hoy bien sencillo vamos a ocupar media unidad de cebolla morada tres dientes de ajo catorce onzas de carne molida una cucharada de hierbas italianas media cucharada de sal vamos a ocupar también cinco onzas de queso salado rallado tres onzas de pasta de tomate una cucharada de vinagre blanco y ocho onzas de caldo les recuerdo todas las recetas que hagamos aquí en café caliente si no es de repostería o panadería usted puede modificarla como usted quiera le puede quitar le puede agregar y eso es lo bonito de cocinar eso va a hacer que esa receta sea suya y le ponga su sabor personal así que así nos quedamos en la cocina espero les haya gustado con mucho cariño aquí está diciendo Mima también que le vamos a guardar y vamos a guardar para que nos comente también que le parecieron pero también vamos a ir con él que me parece bien peculiar el atuendo que anda pues así que vamos a ir con él para que nos cuente por qué está así vamos contigo ya estamos listos para los deportes hermanos Mimas dígan mis hermanos hoy estamos aquí hoy estamos aquí en el área de deportes hoy andamos con un atuendo muy especial porque Karim Benzema uy 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 se fue para Arabia Saudita vamos a ver con más de estos ay 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 así es Karim Benzema ahora es de al Tijad al Tijad en equipo de Nuno Espíritu Santo el actual campeón de la liga de Arabia Saudita así como lo está escuchando tienen ahora un refuerzo mega top contrato hasta dos mil veintiséis así como lo escucha ay 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 pero bueno regresamos regresamos señoras y señores y nos vamos porque Ángel Di María se nos va de la Juventus así como lo está escuchando se va de la Juventus mira él está pasando por muchas muchas muchos cambios se fue de Francia y se fue para Italia ahora será un agente libre y podrá decidir cuál es su próximo equipo pero también puede elegir si será parte de la selección de Argentina que incluye la Copa América de dos mil veinticuatro así que bueno vamos a ver dicen que el Benfica por ahí quiere llevárselo para allá pero bueno no nos podemos olvidar de la final de la Conference League hoy a la una de la tarde Fiorentina versus West Ham si a usted le gusta estos dos equipazos pues quién será el ganador escríbanos coméntanos mándanos un mensajito y puede que se lleve un premio por decirnos quién es el ganador pero díganos si gana 2 a 0 si gana West Ham si gana Fiorentino cuál será el ganador pero estos son los deportes del día de hoy espero que les haya gustado y nos vamos con más aquí en Café Caliente que excelente estuvieron los deportes del día de hoy pero también vamos a dar los ganadores que estuvo haciendo la dinámica de la mañana de la canasta así que van a aparecer en pantalla los nombres de las personas que son las felices ganadoras de esta canasta bueno el mensajito vamos a darle lectura al mensajito con los nombres así es el mensajito ganador dice soy de San Pedro mi nombre es Gladys Rivas Pérez hola feliz día Café Caliente le escribo desde la colonia El Carmen San Pedro Sula quiero saber si puedo participar por la canasta de Molino Harinero y el número ahí es el noventa y seis ochenta y cuatro veinticinco XX bueno ella fue la feliz ganadora para el día de hoy de la canasta así que si usted quiere seguir ganando premios esté atento porque nosotros seguimos de regalones seguimos consintiéndolos pero déjenme decirle que ya lastimosamente todo lo bueno llega a su fin este miércoles terminó ya pero mañana nos espera un nuevo programa un nuevo día ya es jueves y aquí ya están mis muchachos inquietos así que acompáñenme por favor a despedirlos aquí un musulmán se me me apareció por acá Saludos Saludos Raitis tú sabes cómo se dice beso en árabes no no sé cómo se dice el sujeto sujeta a la sujeta de sujeta no es tiroteo perdón la verdad es que ni uno de ustedes saliva va saliva viene ninguno de ustedes ninguno de ustedes chicos sabe la verdad así que no estoy hablando post saludar a turquía cómo era turquía mira a ver lo único que yo sé turco habibi lo ha aprendido en las novenas de TV no también uno se aprende pero lo único que aprendí en turco solo es de shekule muchas gracias el qué de shekule y solo cuatro meses estuvo ahí cinco meses y de esos cinco meses solo fue un solo era tan difícil muchas gracias es que fíjate que si tiene como su complejidad del idioma sale bien la guía en el aeropuerto porque siempre a mí me hacen esta broma pero mire yo estuve cinco meses en turquía y lo único que aprendí es de shekule muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy así que querido cafezoso compañeros un beso por habernos acompañado el día de hoy y disfrutar de este programa que yo sé que le gusta pues le apasiona con todas las ocurrencias que nos que nos atraviesan porque aquí todos son bien naturales bien somos atravesados sacan lo importante sacan lo mejor de cada uno verdad chicos les mandamos un abrazo pero lo bonito es que ustedes nos permitan ser nosotros mismos y también que ustedes lo disfruten es algo muy bonito así que por eso nos sentimos en familia y por eso los invitamos que vengan a acompañarnos aquí a a café caliente y que formen parte de al menos un día con nosotros que la pasen bien que se rían que coman también que coman con nosotros que bailen con nosotros que jueguen con nosotros y que hagan tiktoks con nosotros porque no así que por favor ya saben ustedes pueden mandar su mensajito porque créanme que se van a divertir bueno hasta la próxima amigos y amigas gracias por sintonizarnos hasta mañana bye hasta aquí se termina la taza de café caliente pero mañana en punto de las nueve estaremos calentitos otra vez hasta entonces será chau 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 ¡Suscríbete al canal!